El Infonavit Alta Progreso a la altura de la Urrera se ha convertido en un punto de entrega de enseres domésticos para los afectados por el huracán Otis. A diario, aproximadamente 450 paquetes son entregados en este lugar a personas de esa colonia y también de la Francisco Villa. La ayuda que están recibiendo es muy importante para las familias que lo perdieron todo. Los ciudadanos afectados por el huracán Otis reconocen el apoyo brindado por el gobierno federal en estos momentos críticos, algo que con otros fenómenos naturales que afectaron al puerto nunca había ocurrido. Pero van a estar contentos porque van a estar con la familia disfrutando lo que el gobierno nos mandó y que es la primera vez que un gobierno se preocupa porque en el huracán Paulina yo sufrí de muchas pérdidas y no nos dieron nada. Ante la necesidad de obtener sus enseres domésticos, las personas acuden a formarse desde un día antes para poder alcanzar, dejando de lado la recomendación del personal militar quienes piden llegar el mismo día para que no tengan que pasar por un largo proceso. No tenía ni siquiera por qué mandar el apoyo de los ocho mil ni eso porque no se había visto este tipo de apoyo en ningún desastre natural. No, a lo mucho y es mucho que manden a las fuerzas militares y marinas a ayudarnos a recoger y a levantar todos los escombros. Pero ahorita con esta ayuda a mí se me hace magnífica. O sea, afortunadamente todo lo que se le echó a perder a mi papá es todo lo que le están dando. Con imágenes de Manuel Noriega, informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.